Y va a insistir, allá viene Luis Romo con el centro, se pasó, Elías Tala todavía, gol, gol de Cruz Azul, lo metió Santiago Jiménez, aprovechó el rebote y Cruz Azul Cruz Azul La vaca tiene acá a Santi Jiménez, el rebote para Santi, Santi, gol, gol, de la máquina, Santi Jiménez, el rebote Rodolfo Cotto, un arquero experimentalísimo contra una estrella naciente, aquí viene Santiago, el disparo, gol, gol, azul Filbatazo, Rivero, poste, poste y adentro, gol del Chaquito, gol de Santi, Santi, Santi Venía, pero con la diferencia que después se introduce para el 3-1 ya definitivo, creo que Rodríguez no puede Muy pocos minutos y oportunidades claras de gol, otro centro, remate, gol, 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 gol de la máquina, fútbol en tus manos Adelantado, 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 adelantado Siempre resolví en los momentos difíciles Sí, o sea Ahí está Jiménez, señoras y señores, gol de Cruz Azul Allá va Jonathan, Jonathan la tiene, toca para atrás, ante disparo, gol, gol, de la máquina, gol, de Cruz Azul Gole, Teanty la pasión que te conecta Lo hizo el campeón Posición de servicio, primera parada para Orbelín, Orbelín con el trazo, el cambio de juego para Romo Romo impartar, vale el trazo, remate, gol, 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 de la máquina Ahora van llegando a su casa Se ligan Para los que si somos bien portados Si hay que hacer el esfuerzo de pararse El remate adentro Santiago Jiménez Gol De la máquina Santiago Jiménez Minuto 63 Vaca descargando Atención ahora con Rivero Rivero Sivaca se quiere levantar el partido Orbelán punteó, está el segundo Llegó Jiménez, gol 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 Del azul Apareció por fin De nueva cuenta Santi pero En ese mal fiel dedo de Barbieri El balón le termina Atención se mete Orbelín Pineda El balón que va a quedar Santi, disparo Gol 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 De la máquina Gol Atentí, el gol que cambia el juego Le pegó Hombre, fuerte abrazo a Benjamín Galindo Al gran maestro También con ambas instituciones Se viene Cruz Azul Se viene Cruz Azul Bebota, el disparo Gol 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 De la máquina Gol Atentí, el gol que cambia el juego Llegó Santiago Gol Va a venir Santi a buscar el tercero de la máquina Viene Santi de zurda Gol Gol O va incluso por debajo en el marcador Tiene capacidad y talento suficiente Como para buscarlo El problema es que muchas veces se entrega Gol ¡Santi! ¡Gol! ¡Santi! ¡Gol! 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 De la máquina ¡Gol! 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 De la máquina Movimientos sin balón Tratando de aparecer Cabezazo Gool De la máquina El cabezazo letal Llega metiendo el cabezazo Para doblar La metió excelente Aparece el bebote La del australiano Brinca y brinca sobre la línea Viene Santi Viene Santi Gol 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 La cruz azul Gol Contra los tusos Santi acierta si o no Ya pintó el árbitro Aquí está Santi Gol Gol De la máquina Gol En ti 5G Innovación Con propósito Aquí viene una buena pelota para Antuna Uriel en el centro atrás La bajó con el pecho Escobar Después el receto Remate Gol 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 De la máquina De la máquina Fútbol en tus manos Con el impacto Silve el árbitro Santi Santi Ya pintó el árbitro Concentración máxima Santi Gol 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 De Jiménez Gol de la máquina Gol de ti 5 juegos consecutivos Marcando para Santiago Jiménez La mejor racha en su carrera Aquí viaja la pelota Buen dato Impacto Gol Gol Llévenselo ya Llévenselo ya El porcentaje que pide la máquina De una vez Firmenlo Bellenol Gol AT&T 5G Innovación Con propósito Se levanta y descabeza La clava sobre la derecha El porcentaje que pide la máquina Calelle Biot Cap Fal sections Gracias por ver el video